En el departamento médico, posterior al partido anterior, salió con una molestia en el tobillo Heide Riquet, que no es de importancia, él está habilitado ya en esta semana para trabajar con el grupo, y Luciano Ospina, hubo un movimiento de la rodilla normal, le permitió terminar el partido, pero encontramos que está la rodilla inflamada, le vamos a hacer hoy estudios de resonancia para mirar la rodilla, y es que tiene antecedentes de operación de cruzado anterior, de desarrollo, entonces vamos a hacer el estudio.